Lo expuesto por los papeles del paraíso es legal. ¿Cuál es el problema? Familiarízate con esta frase, porque en los próximos días la escucharás de la boca de los defensores de nuestro corrompido status quo. Por supuesto que lo hacen con una intención subyacente. Quieren demonizar el pago de impuestos como concepto. El fin último es construir una utopía del libre mercado que para la gran mayoría sería más bien una distopía. Esto escribe Owen Jones en su columna en The Guardian. Hoy hablamos de los papeles del paraíso. Bienvenidos. Es fortapache. Es fortapache. Es fortapache. Es fortapache. Es fortapache. Es fortapache. Pilar Velasco, periodista de la cadena, ser bienvenida una vez más. Muchas gracias, Pablo. Se estrena en el programa Susana Ruiz, portavoz de Oxfam Intermón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola y gracias por la invitación. Un placer. Se estrena también Iván Ayala, de Cono Nuestra. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y cierra la mesa, Manuel Redal, portavoz de Gesta, el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Bienvenido a fortapache. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a conversar, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Se calcula que aproximadamente un 10% del PIB mundial se encuentra oculto en paraísos fiscales. Tras los papeles de Panamá, una nueva investigación periodística, Los Papeles del Paraíso, ha divulgado más información sobre evasores fiscales. Más de 120 líderes internacionales, entre los que destacan la reina Isabel II, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, Wilbur Ross, secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, o Gerard Schöder, ex canciller alemán, han aparecido en sociedades opacas en paraísos fiscales. Esta noche, en For Apache, analizamos la repercusión de los papeles del paraíso. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis invitados. Empiezo contigo, Carlos. ¿Qué lecciones fundamentales dejan los papeles del paraíso? Bueno, yo creo que los papeles del paraíso y los de Panamá y los de la lista Falchani y muchísimas otras filtraciones, de hecho, no nos están enseñando gran cosa nueva. Es decir, la práctica de evadir al fisco es la práctica más corriente de las grandes empresas, grandes empresas internacionales. Y, sobre todo, la demagogia que consiste en aprovecharse de que a todo el mundo le sabe mal pagar impuestos para decir, bueno, es legítimo intentar pagar lo mínimo posible. Con lo cual, es legítimo que las empresas también hagan sus diversos manejos para tener más fondos que luego reinvertirán. Lo cual es falso, como demuestran las grandes cantidades que hay en paraísos fiscales. Y, sobre todo, otra, el Estado, lo que recauda el Estado y el fisco, claro, según quien esté en el gobierno, será mal empleado. Es mejor que lo emplee la iniciativa privada o que se lo queden los contribuyentes. Hay que bajar impuestos. Demagogia. Eduardo. Sí, evidentemente, esta nueva filtración lo que hace es reforzar lo que ya conocíamos, que es que los paraísos fiscales o centros offshore, dependiendo de qué término utilicemos, si es con lo que es lo más técnico, están representando espacios donde, de alguna u otra forma, se permite que se realicen actividades al margen de la regulación de determinados países y que, al fin y al cabo, esto tiene varias consecuencias. Una de ellas es que presiona la baja, la fiscalidad en los países, porque se ven desprovistos de una serie de fuentes que podrían servir a la tributación. Al mismo tiempo, crean una distorsión porque lo que hacen, al fin y al cabo, los Estados es orientar la carga fiscal desde las rentas, que son más movibles y que se pueden, al fin y al cabo, desplazar y simular su ubicación en estos paraísos fiscales, hacia rentas que son mucho más fijas, como, por ejemplo, podrían ser las nóminas. Y, por último, también evidenciamos que esta serie de mecanismos lo que hacen es evidenciar y estimular, al fin y al cabo, crisis económicas y financieras, porque hay tanta opacidad que, al fin y al cabo, cuesta mucho saber qué hay ahí y genera mucho desequilibrio. Pilar. Pues con los papeles del paraíso seguimos andando en... Ha sido muy importante en los últimos años y hay que recordar que hace diez años de este tema no se sabía casi nada y lo importante es que se le va poniendo nombres. Se le va poniendo nombres a futbolistas, a escritores noveles, a empresarios, a políticos corruptos, etcétera, etcétera. Y, cuando uno le pone nombre, visualiza un fenómeno. Pero lo que demuestran los papeles del paraíso, y esto yo creo que es lo principal, es esa economía en B global. Es decir, no solo tiene que ver con la riqueza y con el pago de impuestos, sino con la deslocalización de la riqueza y eso con todas las implicaciones que tienen. Es decir, estamos hablando, no solo de la evasión de impuestos, sino de los bancos, como la primera institución que colabora y, de hecho, son quienes más operan en paraísos fiscales para deslocalizar y ayudan, por tanto, a empresas de energía, de residuos, de etcétera, etcétera, crimen organizado, etcétera, etcétera. Más allá de los pasos concretos que es importantísimo visualizarlos. Susana. Yo creo que nos recuerdan algo que debería de ser novedad y no necesitaríamos escándalos y es que los paraísos fiscales todavía existen. Y quizás es muy importante porque hemos oído discursos muy grandilocuentes de que se había acabado la era de los paraísos fiscales, la era del secreto bancario, sobre todo después del G20 de 2009, pero lo que vemos es que, aunque ha habido una inercia de reformas importante, va a un paso de tortuga comparado con la dimensión de estos escándalos, la dimensión de las prácticas, lo que estamos viendo, poniéndole, como decía Pilar, nombre y apellidos a todo. Y creo que lo que nos demuestran también es la falta de voluntad política. Si estamos en esta situación, a pesar de los grandes discursos, es porque no hay voluntad política para poner realmente coto a estas prácticas. No necesitamos estos escándalos para saber qué es lo que hacen las grandes empresas, las grandes fortunas, pero sí que nos dan con todo lujo de detalles cómo son esos montajes. Y yo creo que es uno de los grandes aprendizajes de estos Paradise Papers, aunque no deberíamos esperar a otro escándalo más. Gracias, Susana. Iván. Bueno, yo creo que efectivamente los LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, lo que nos están demostrando es que la democracia avanza por esta jungla financiarizada a través de filtraciones, lo cual es un problema. Pero, por otro lado, nos están permitiendo obtener un montón de microdatos que nos permiten poner nombres y apellidos, como decís, pero sobre todo poder cuantificar cada vez mejor, porque lo que subyace a los paraísos fiscales es una falta de información notable que impide a los Estados poder recaudar el dinero que correspondería y, por tanto, estas filtraciones nos permiten a los investigadores, a la gente que está intentando averiguar qué hay detrás de eso, qué es lo que ocurre. Fijaos que es tan importante, lo decíais en el punto de mira, que el dinero o la riqueza que se mueve en los paraísos fiscales es alrededor de 7,5 veces el PIB de España. Esto es gigantesco y, por tanto, tiene implicaciones en términos fiscales, distributivos, en términos de justicia social y por eso es tan importante ponerlo encima de la mesa. Manuel. Sí, yo quisiera centrar un poco el asunto en el gran, esto significa el gran fracaso de las instituciones que son responsables de controlar precisamente la evasión fiscal. social. Eso, por un lado, que lo descubran los periodistas y no lo descubran instituciones con todo el, iba a decir, amasijo de dinero que tienen, nos llama la atención. Pero, por otro lado, también ha puesto de manifiesto el tratamiento que se le ha dado en España, empezando con la lista Falchiani, después que, bueno, no es exactamente lo mismo, pero la lista Falchiani con los Papana Papers ya han hecho lo mismo, han avisado a las personas que de alguna forma aparecían señaladas como, vamos a llamarles, posibles defraudadores, ¿no? Y, ¿qué es lo que han hecho? Les han avisado para que regularicen, ingresen, sin sanciones, sin que la calificación sea delito fiscal. Hombre, yo creo que el país tiene que tomar en serio esto, ¿no? Ahí, empiezo con lo último que señalas, cuando hablas del fracaso institucional, un fracaso institucional que, digamos, que queda magnificado porque al final sean consorcios de periodistas los que consiguen poner encima de la mesa informaciones que se supone que son más fáciles de conseguir para un Estado, que tiene inspectores, técnicos, policías, acceso mediante convenios internacionales e informaciones, que a periodistas que tienen que trabajar a partir de fuentes. Y antes señalaba Susana el problema de la falta de voluntad política. A lo mejor la pregunta es ingenua, pero creo que a veces las preguntas ingenuas producen las respuestas, digamos, más útiles. ¿Por qué esta falta de voluntad política? ¿Cuáles pueden ser las razones que lleven a un Estado, a un gestor público, que razonablemente querría poder aumentar sus ingresos, que después se traducen en políticas públicas mejores y eventualmente más votos? Quien consiguiera aplicar medidas eficaces contra el fraude fiscal podría hacer seguramente políticas sociales que le permitirían seguir en el poder mucho tiempo. ¿Cuáles son las claves para entender esta falta de voluntad política? Hombre, yo querría apuntar que ningún Estado por sí mismo, ningún Estado solo, podría realmente hacer frente a un problema de esa magnitud. Estamos hablando de que atesoran en conjunto los offshore unos 32 billones de dólares. Hay varias estimaciones. Pero es que eso ya se hizo. Es decir, después de la gran crisis del hundimiento de Lehman Brothers en el 2008, en el 2009, el G20 sustituye al G7 y anuncia una bombo y platillo que se hace una lista negra de 45 paraísos fiscales porque eso es intolerable y no se puede seguir adelante. Evidentemente, todo eso era una cortina de humo, como se ha demostrado luego. Pero el problema es que, claro, no son los gobiernos los que rigen los Estados. Son ya las corporaciones globalizadas internacionales las que rigen esos Estados. Es que entre Apple, Amazon, Google y algunas de las grandes empresas más como Facebook, controlan una cantidad de dinero que supera muchísimo el poder. Incluso los 32 billones de dólares que acabo de decir son más que el presupuesto de Estados Unidos, China y Rusia juntos. Es que ningún Estado puede decir yo voy a acabar con la fuga hacia paraísos fiscales. Pero yo creo que la otra pregunta es ¿cómo permiten que eso sea legal? Porque es que además las inversiones en paraísos fiscales legales totalmente de nuestras entidades financieras, es que, por cierto, entre 2015 y 2016 se multiplicaron por cuatro cifras de off-farm internacionales. Es lo mismo. Pero es que están abriendo ahí no solo sedes bancarias para atender a los defraudadores fiscales que van allí a evadir capitales, es que estamos abriendo consulados en islas diminutas que no tienen población y que no tienen más que tres residentes españoles. Abrimos un consulado para atender como se merecen a los defraudadores fiscales españoles y ese consulado lo pagamos con nuestros impuestos. Susana, el final yo creo que es una especie de gran acuerdo internacional para poner en marcha algunas medidas pero no las suficientes. Lo que comentabas de la OCDE fue salir a bombo y platillo con el G20 en aquel momento, aquella lista de 45 países con un mecanismo absurdo se convirtió en una lista vacía en muy poco tiempo. Tan vacía y tan absurdo que el propio G20 tuvo que decirle a la OCDE que volviera a poner en marcha ese proceso. Lo han aprobado ellos en el mes de junio en la cumbre de Hamburgo de hace nada y resulta que esa nueva lista renovada tiene un solo país, Trinidad y Tobago. De verdad nos podemos tomar en serio una lista negra internacional de las mayores instituciones como el G20 y la OCDE donde solo hay un paraíso fiscal, Trinidad y Tobago, que encima será porque no contestaron a los e-mails, no porque realmente sea peor que otros. Entonces, ¿dónde está esa voluntad internacional o a qué responde? ¿O escondemos detrás de esa inercia, de ese movimiento, en realidad la falta de voluntad para ponerle coto a esas prácticas? Vamos a ver lo que la Unión Europea hace la semana próxima con la lista negra europea. Si realmente nos vamos a encontrar con el mismo problema, otra vez vamos a encontrarnos con que los intereses creados, con los intereses políticos, dominan en realidad algo que debería ser muchísimo más objetivo y sin injerencias políticas. No hay voluntad. Iván, y después Eduardo. Sí, yo creo que habría que diferenciar o tal vez precisar un poco, porque yo no sé si hay falta de voluntad o demasiada voluntad en ayudar a aquellos que no quieren pagar sus impuestos. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto último. Dejadme que lees simplemente una frase de la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la amnistía fiscal que hace Montoro. Y es una frase muy sintomática porque dice que supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos. La realidad es que el fraude fiscal se concentra principalmente en las grandes rentas y grandes fortunas. Concretamente, Zucman nos da una cifra. El 0,1% de la población tiene el 80% de la riqueza en esos paraísos fiscales, lo cual significa que se ha convertido de alguna manera en un mecanismo sistémico de obtener beneficios por parte de las rentas altas, por parte de aquellos que tienen más capacidad de hacer estas cuestiones. Y yo quiero introducir aquí una cuestión, y es que muchas veces hablamos de que es imposible, de que es muy difícil que un Estado haga frente a esto. Bueno, yo creo que hay dos ámbitos en los que se ha de actuar. Un ámbito internacional con respecto de las listas, generar criterios objetivos para que sepamos qué países pueden estar dentro de esas listas y qué países no, y que no sean bilaterales, sino que sean multinacionales, para que no se produzca, por ejemplo, en el caso de Panamá, que Zapatero sacó a Panamá precisamente para que una constructora pudiera acceder a una licitación. Por lo tanto, es muy importante tener una actuación a nivel internacional, pero a nivel nacional también podemos hacer muchísimas cosas. Es decir, el hecho de que Apple o de que Google no declaren la totalidad de los beneficios que se generan, por ejemplo, en España, es una cosa que tiene fácil solución por parte del gobierno español. Es decir, podría unilateralmente pedir a Apple que tributara por aquellas, digamos, de los beneficios globales que obtiene Apple, que eso lo sabemos, se le puede pedir que tribute por las ventas que hace en España, que también lo sabemos. Y eso es un cambio que se puede hacer de manera unilateral, ahora mismo aquí en España, y que podría generar un incremento, aquí en España lo necesitamos, espero que podamos hablar de ello, un incremento o, digamos, detener la erosión que ha tenido el impuesto de sociedades que se ha vaciado prácticamente en los últimos años por una acción decidida, deliberada y discrecional del gobierno de España, centrado concretamente en el ministro Montoro. Sí, habéis señalado que una causa de esa falta de voluntad política es, al fin y al cabo, que los poderosos son los que están interesados en que se pueda evadir impuestos, porque, al fin y al cabo, quienes acuden a los paraísos fiscales no es la clase media ni es la clase trabajadora, sino es gente que tiene recursos y medios suficientes para acceder a asesorías que le vayan diciendo cómo evadir o eludir esos impuestos. Pero hay otro factor que a veces pasa muy desapercibido y yo creo que es muy importante, y es el papel que juega la academia en todo esto. Es decir, en las facultades de economía, en las escuelas de negocios, se nos enseña que para que la economía vaya bien, cuanto menos impuestos se acaben pagando, sobre todo las grandes empresas o las empresas, mejor le vaya a la economía. Nosotros, como estudiantes de economía, tenemos que poner en los exámenes que eso es así para poder aprobarlo y poder licenciarse. Por lo tanto, ahí hay un factor que está luego operando a través de muchísimos canales. Luego los licenciados acaban en gobierno, acaban en organizaciones como la ONU, en grandes empresas, etcétera, etcétera, y acaba replicándose eso. Entonces, un factor importante que hay que lidiar con él es que se ofrezca un programa académico, evidentemente, que ponga el foco sobre esto. Primero, que hable de los paraísos fiscales, porque en las facultades no se habla de nada de esto, eso hay que informarse a través de otras vías. Y segundo, al fin y al cabo, analizar y estudiar todas las consecuencias que tienen en términos económicos y en términos democráticos, lo estamos viendo ahora mismo. Y me gustaría añadir a la argumentación de Iván, que precisamente yo iba a comentar lo mismo, desde un Estado sí se pueden hacer bastantes cosas, no hay que caer en el discurso de la impotencia. Y el ejemplo de Apple es clarísimo. Tenemos ahí, en la Puerta del Sol, una tienda que vende no sé cuántos miles de dispositivos electrónicos de esa firma y, sin embargo, apenas se está tributando por unos beneficios que parece que son inexistentes por esa sede. Entonces, haciéndolo a través de las ventas, resolvemos el problema. Eso necesita un mecanismo jurídico que necesita que cambie mucho, pero al fin y al cabo, técnicamente se puede hacer. Y, por poner ese ejemplo, se pueden poner otros. Normalmente se suele decir, cuando se proponen este tipo de alternativas, no porque entonces las empresas se van. No se puede ir de la Puerta del Sol, donde están realizando las ventas, porque es donde obtiene su beneficio precisamente cuando la gente compra y va a esa tienda. Y a lo mejor algo electrónico, pues, para parecernos algo más difuso. Pero si vamos, por ejemplo, a sectores como la gasolinera, ahí, evidentemente, no nos vamos a imaginar que la gran empresa se vaya a llevar la gasolinera a otro país para ir a un sitio en el que pague menos. O no nos vamos a imaginar, por ejemplo, a sucursales bancarias yéndose a otro país. Porque, al fin y al cabo, lo que genera valor es cuando la gente va a comprar. Y eso es muy importante porque se pierde mucho de vista a veces. Manuel. Sí, bueno, añadir realmente que sí que es cierto que, bueno, hay que actuar en el plano internacional, que un país solo tendría más dificultades. No quiere decir que no se pueda hacer nada. Se pueden hacer cosas, pero también incluso serían discutibles, ¿no? O nos las discutirían. Pero hay algo que no es discutible. O sea, cuando tú les pillas y tienes toda la información y les avisas para que no sean sancionados. O sea, es que, ¿dónde vivimos? Y es que eso no depende ya ni siquiera de ideologías. Eso es lo menos práctico que existe. Porque un país renuncia a lo que serían unas sanciones importantísimas desde el punto de vista económico. Y, desde luego, es un ejemplo estupendo para, siga usted, que aquí no pasa nada. Yo creo que eso es vital. Claro, es que fíjate que hablamos de voluntad política y Montoro intentó vender hace ya cuatro años con el primer caso Falciani en España, que se estaba luchando contra el fraude con la famosa lista de los 650 defraudadores. La primera lista alcanzaba esos 650. Pero es que, coetáneamente, el mismo año es el año que aprobaba la amnistía fiscal y que condonaba el delito fiscal. Ya entonces yo recuerdo que cuando los periodistas íbamos y acudíamos a Falciani como fuente y le pedíamos, por favor, ¿quiénes son esos nombres? ¿Qué es lo que nos importaba? Vamos a ponerle nombres y apellidos a la lista. Falciani insistía, y lo ha venido haciendo todos estos años, en que el problema no eran los nombres concretos, sino cómo los bancos, como sistema, tenían su negocio, estaba basado fundamentalmente en ayudar a los clientes con rentas más altas a la evasión fiscal. Es decir, los bancos no ganan dinero con nuestras nóminas, sino con la gran evasión fiscal. De hecho, yo recuerdo que en un caso práctico, en Nueva York, en el HSBC, que está pegado a la Public Library, que es donde Bárcenas, el banco que Bárcenas utilizó en los papeles de Bárcenas, recuerdo ir allí y hacer el caso práctico. Entonces decirles, oiga usted, si mi familiar es un constructor y quiere traer a Nueva York a esta sucursal bancaria 100.000 euros, me dijo, pues mire, esta no es su sucursal. Le dije, bueno, y si estamos hablando de dos millones de euros, y me dijeron, bueno, pase a la planta primera y ya hablamos. ¿Lo hiciste? Sí, sí, no, evidente. Si son dos millones, pase por aquí. Y cuando me pasaron a la primera planta, me di un poco de canguelo y dije, a ver, ¿cómo salgo de esta? Pero, efectivamente, el HSBC estaba preparado para que alguien que quisiera llevarse dos millones de euros en España pudiera abrir una cuenta, porque, como decía, si querían poner solo 100.000 euros, no me dejaban abrir esa cuenta bancaria. Entonces, Falchán insistía en que, efectivamente, los bancos, decía Eduardo, los bancos se van de un país. Es que los bancos ya no están en los países. Es que el HSBC tiene como 400 sucursales en plan matrioska, en plan muñeca rusa, repartidas por paraísos fiscales. Y creo que hemos, en estos cuatro años, hemos dado un pasito más. O sea, el problema no es el sistema bancario, como esas herramientas que ayudan a evadir el dinero, sino las grandes fortunas moviéndose discrecionalmente. Ya es un sistema financiero. Es esa economía en B que se mueve por el mundo. La frase de Warren Buffett que decía, hay una guerra, no sé cómo era exactamente. Sí, lucha de clases y va ganando. Y la vamos ganando nosotros. En ese ganándola nosotros tiene que ver esta estructura fiscal que permite evadir impuestos a coste cero para las grandes fortunas. Yo es que quería subrayar, además, que estamos hablando de paraísos fiscales como que estuvieran fuera. Pero vamos a ver, si es que muchísimos de los paraísos fiscales están dentro de los grandes países ricos. En Estados Unidos se habla mucho de Delaware, pero también Nevada, también Wyoming, también Dakota del Sur. Son auténticos paraísos fiscales que están dentro de esto. Pero dentro del Reino Unido está Jersey y otras islas del canal que son, yo recuerdo, fui allí en el 2002 a ver las cuentas opacas del BBVA que estaban en Jersey. Y hay países de la Unión Europea como Luxemburgo o Malta que son paraísos fiscales. Y de hecho, en España, tenemos un sistema que es el de la SICAF que funciona. Bueno, es que ni siquiera Gibraltar tiene un sistema como el de la SICAF que te permite pagar un 1% por verdaderas fortunas. Y sí, sí, por supuesto que los bancos tienen filiales y filiales en los países fiscales. Pero, ¿cuándo se ha multiplicado esto de una manera exponencial? Pues, en cuanto ha terminado la crisis económica y se ha movido un poquito más de dinero, en el 2015, o sea, del 2009 al 2015, se multiplicaron por 5 el número de filiales del Banco de Santander o de la constructora ACS o de Repsol en paraísos fiscales. Y en el ejercicio de 2015, la fuga de capitales en España se multiplicó por 20 en un solo año porque ya se había terminado la crisis. ¿Y para qué servía que hubiera recuperación? ¿Para que se recuperase la evasión fiscal? Ahí, de nuevo, voy a seguir con las preguntas ingenuas. Digamos, pareciera que los que se oponen a los paraísos fiscales estuvieran defendiendo una suerte de justicia social. Y en este caso, de lo que da la impresión es que incluso tiene que ver con la eficiencia económica. Es decir, mire usted sociedades que funcionan a partir del consumo. Si usted priva a las instituciones públicas de su capacidad de inversión, pues es imposible que haya infraestructuras para que las empresas puedan operar, es imposible que haya un desarrollo industrial en condiciones, es imposible que determinadas inversiones que solamente pueda hacer el sector público se hagan, si disminuye el nivel de vida de la gente porque no se pueden hacer políticas públicas, pues disminuirá razonablemente el consumo. O sea, que es en realidad la sensación de que combatir los paraísos fiscales puede ser un mecanismo perfectamente viable para defender la supervivencia del capitalismo, que es el viejo debate sobre qué es lo que significaban las políticas neocaynesianas sin una manera de, digamos, equilibrar los desequilibrios que puede provocar una economía descontrolada. Y parece ridículo que tengamos que estar en estos niveles. Digamos, la derecha no tendría por qué ser necesariamente favorable a la existencia de paraísos fiscales. El problema es que da la impresión de que la neoliberalización de la política afectó por una parte a la izquierda, afectó por otra parte a la derecha y se hace completamente hegemónica entre todas las fuerzas políticas que en última instancia consiguen gobernar en los países centrales porque ningún gobierno en los países europeos en los últimos tiempos ha sido capaz de plantear un combate serio contra lo que significan los paraísos fiscales o contra lo que significa el fraude fiscal, contra lo que significa la evasión. Sí, de hecho, si nos damos cuenta el afloramiento de diferentes delitos que han dado lugar a sentencias y que han dado lugar a conocidos enculcamientos de bancos muy conocidos ha sido debido a la actuación de la justicia y no de los gobiernos. Es decir, los gobiernos están fuera de juego y es la justicia la que empieza a ver, por ejemplo, que el HSBC actúa de cierta manera o que UBS recomienda a sus clientes en Estados Unidos meter diamantes en la pasta de dientes para sacarlos de allí y llevarlos a Suiza y entonces empiezan a generar ciertas actuaciones judiciales para saber por qué meten esos diamantes en esa pasta de dientes. Luego vienen las sentencias y es precisamente porque los tribunales de Estados Unidos requieren a los tribunales de Suiza esa información que Suiza se ve obligada a darla porque si no, de otra manera, como no existe ese intercambio automático de información, aunque ahora hablamos de eso, como no existe entre gobiernos, entonces es la justicia la que tiene que actuar y el hecho de que sea la justicia la que toma el mando o la rienda de la lucha contra estas situaciones y la que permite aflorar muchas situaciones ilícitas es porque los gobiernos están copados, hay una industria del fraude generada y que hay mucho dinero puesto en esa industria y están dedicados a generar leyes o a inducir a los gobiernos a generar leyes que les sean favorables para esta industria financiera y para obtener ingentes beneficios. Oxfam lo dice muy clarito, en la lista de paraísos fiscales debería estar Irlanda, debería estar Holanda, debería estar Luxemburgo y estos no son países que estén o que sean islas del Pacífico, son países que operan en España y que permiten esa competencia fiscal que es tan problemática. Sí, de hecho más de la mitad de la inversión que llega a España llega a través de Holanda y Luxemburgo y los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo entre los que se encuentran estos europeos, nosotros calculamos que solamente esos 15 pueden suponer una pérdida de unos 1550 millones de euros en ingresos fiscales para España. En paz que para mí están rompiendo con toda la lógica de lo que entendemos como inversión. El segundo punto de la inversión que llega a América Latina es Holanda, solo por detrás de Estados Unidos. No es porque Holanda sea el socio comercial real de América Latina. Holanda no está en ninguno de los listados de paraísos fiscales de ningún país de la Unión de América Latina y sin embargo realmente es a través del país a través del cual se está utilizando como puente para hacer llegar esa inversión. ¿Por qué? Porque desfiscaliza la entrada de capital y desfiscaliza también la salida. Entonces tenemos que replantearnos un poco cómo es esa inversión. Malta recibe una inversión que es un 1000% superior a su PIB. ¿De qué estamos hablando realmente? Las Islas Caimán reciben cinco veces más inversión que China. China tiene un PIB 3.500 veces más grande que el de las Islas Caimán. Ya ni hablemos de la disproporción en la población. Entonces, están rompiendo por completo con lo que es la inversión real y con lo que es la sustancia de la actividad económica. generando toda esa distorsión que preocupa tanto a una parte de la sociedad porque genera también bloqueos para poner en marcha esas medidas. Pero el año pasado después de los papeles de Panamá impulsamos una carta que firmaba más de 350 economistas en los que había de todos los colores de orientaciones y ellos incluso como Olivier Blanchard antiguo economista jefe del Fondo Monetario Angus Ditton Premio Nobel reconocían que los paraísos fiscales son tóxicos y no tienen ninguna justificación económica. Da igual lo que los gobiernos digan. Para mí lo único que es importante también es que cuando hablamos del plano internacional el plano internacional no es una entelequia que está lejos de nosotros. Son los gobiernos los que participan en ese ámbito internacional. Quienes van a estar votando la semana próxima en Bruselas la lista negra europea son los ministros de finanzas de los países miembros de la Unión Europea. Los que están en el G20 son los jefes de Estado de los países del G20 entre ellos España es decir no pensemos que el ámbito internacional es una dimensión diferente a la que tenemos aquí. Son los mismos gobiernos los que no están generando los movimientos adecuados ni en el ámbito internacional ni en casa realmente. Vamos un momento a Zapping y después volvemos con Eduardo. Adelante vídeo. La sociedad podríamos crearla en Saúl Tomé offshore por supuesto. La ONU necesita 40.000 millones de euros durante cinco años para erradicar la pobreza en el mundo pero no los encuentra. 40.000 millones es apenas el 0,5% de los depósitos privados ingresados en los paraísos fiscales. Es la contradicción entre democracias frágiles, vulnerables como se quiera a escala nacional y una plutocracia, una oligocracia a escala internacional. L'année dernière les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont controlé 52% du produit mondial brut. Y tenemos tráfico de armas tráfico de drogas tráfico de personas de capitales de patentes de todo y tenemos una vergüenza que esto tendríamos que terminarlo que es el que existen unos paraísos fiscales de Madrid a Ginebra de Ginebra a Singapur de Singapur a Frankfurt de Frankfurt a Londres y de Londres de vuelta a Singapur aquello se llamaba hacer el helicóptero y era como hacer desaparecer el dinero. Papeles del paraíso demuestran que los más ricos han conseguido estructurar mecanismos no necesariamente ilegales para dejar de pagar impuestos. Nadie dijo que hacerse rico fuera barato. Eduardo. Sí, yo quería comentar algo matizando un poco el discurso al que hacía referencia antes, ese discurso que vincula las necesidades sociales que tenemos y por lo tanto su necesidad de financiación con la existencia de paraísos fiscales que permiten la ilusión o la aversión fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hemos caído normalmente en el discurso de la derecha que es el de decir oye mira que es que hay muchísimo dinero pero como no le podemos meter mano porque no podemos acceder a él entonces no tenemos suficiente recurso para financiar cualquier tipo de política pública y entonces pues hay que recortar o hay que permitirse un estado del bienestar inferior. sin embargo sin embargo digo yo que nos han engañado porque no hay una vinculación necesaria es decir deberíamos desvincular la cantidad de dinero que pueda tener la grande empresa y grandes fortunas registradas en apuntes contables en paraísos fiscales con la capacidad de financiación de los estados sobre todo si tienen soberanía monetaria y me explico aquí o sea si el Banco Central Europeo que hoy día crea 60.000 millones de euros cada mes porque lo está haciendo y lleva ya casi dos años haciéndolo en vez de para financiar a los inversores financieros y que a su vez puedan ponerlo en marcha hacia empresas y familias con un tipo de interés con el que se lucran lo dieran directamente a los estados para financiar políticas públicas no habría ningún tipo de problema de financiación es decir nosotros no nos podemos tampoco flagelar por decir oye que no podemos atender a todo este dinero que está fuera y por lo tanto no podemos financiar cuidado porque de hecho cuando atendemos a los datos hay un estudio de Juan Carlos Péramos de la Universidad Complutense que se basa en los datos de Zuma que cuantifica o estima la cantidad de dinero perdida en ingresos fiscales desde 1980 hasta 2013 y sale una media en torno a 3.000 millones de euros que es muchísimo dinero pero si lo comparamos con el déficit público español que está en torno a 40.000 millones vemos que ni siquiera accediendo a toda esa cantidad de dinero que eluden podríamos financiar todas las necesidades que hoy día tenemos por cubrir por lo tanto que no nos engañen porque simplemente accediendo a un mecanismo que han demonizado y es donde han ganado la batalla académica política y comunicativa que es el déficit público y la deuda pública podríamos pagar todas las necesidades que al fin y al cabo tenemos sobre la mesa para garantizar por ejemplo el artículo 31 de la Constitución que habla de que todo el mundo tiene que contribuir equitativamente del derecho al trabajo del derecho a vivienda etcétera etcétera por eso digo que hay que también matizar un poco ese discurso porque creo que caemos en sus trampas es que esas trampas de todas maneras son unas trampas unas mecánicas que han creado los propios gobiernos los propios estados es decir que Apple pueda fingir que los beneficios que obtiene en España los obtiene en Irlanda simplemente porque se hace facturar desde su división en Irlanda mucho más es un mecanismo que se le permite hacer por parte de los gobiernos pero es que es el gobierno irlandés el que le ha permitido la trampa aquella que le llaman el doble irlandés de tener una una subsidiaria en un paraíso fiscal y poderse llevar el dinero allí para que allí deje de de tributar bueno y nos ponían a Irlanda como gran ejemplo del éxito de la de la nueva economía antes de que se antes de que se hundiera todo pero claro es que al mismo tiempo en la Unión Europea hay digamos otros mecanismos como los parlamentarios la Taxi Commission ha demostrado todas esas trampas de las multinacionales llevándose el dinero a Luxemburgo a Malta llevándolo de un lado a otro para no pagar impuestos con lo cual lo saben perfectamente pero a quien han elegido como presidente de la Comisión Europea precisamente a Juncker que era el jefe del gobierno de Luxemburgo cuando Luxemburgo hizo la mayor de todas las trampas que era darles los mecanismos opacos a las grandes multinacionales para que robasen impuestos de todos los demás países de la Unión y la han premiado poniéndole de presidente de la Comisión Europea entonces que acaso fingen lo hacen desvergonzadamente sin más por matizar el matiz que comentaba Eduardo totalmente cierto es decir no podemos hacer fetiche de la digamos los objetivos de política económica de la economía ortodoxa que son básicamente déficit control de la inflación etcétera etcétera pero por otro lado yo creo que no podemos olvidarnos que ambas cosas tienen la misma estrategia es decir que la desfiscalización del Estado y la insuficiencia de ingresos públicos es consustancial a la existencia de paraísos fiscales y son dos variables que se retroalimentan muchas veces te dicen que no se puede subir los impuestos o que no se puede generar más porque se escapan a los paraísos fiscales por tanto son dos variables dos caras de la misma de la misma moneda pero políticamente era lo que quería decir no técnicamente no necesariamente tiene que ser así efectivamente no no totalmente pero si quería traer a colación un hecho y es que hay que ponerlo encima de la mesa entre otras cosas porque esto tiene un impacto gigantesco de la desigualdad hasta ahora los datos de Kuznets en los años 50 hasta los datos de Piketty hace bien poquito para estudiar la desigualdad se hace a través de las estructuras impositivas de los impuestos y esto está bien porque efectivamente tú puedes averiguar cuán desigual es una sociedad en función de cómo es su sistema impositivo y si es progresivo o regresivo etcétera ¿cuál es el problema? que en esos sistemas impositivos no están los que defraudan y por tanto al incluir por eso es tan importante los Panama Papers y los Paradise Papers porque al incluir esta serie de microdatos de repente resulta que la desigualdad es muchísimo más grande porque se concentra porque evidentemente los que más defraudan son la parte más alta de la renta y por tanto resulta que son están todavía más altos en la parte de la renta cuando introduces esa variable la variable offshore por tanto necesitamos tener todos esos datos y por eso es tan importante los Paradise Papers no porque digamos nos descubran algo que no supiéramos no, no, ya lo sabíamos sino porque ponen nombres y apellidos por ejemplo la lista Falciani lo que nos permite hacer la lista Falciani es poner nombres y apellidos de aquellos que tienen una cuenta en un paraíso fiscal y eso nos permite contrastar con las estimaciones que tenemos cuando hacemos con ojos cerrados los investigadores aquello que creemos que puede haber detrás de los paraísos fiscales esto tiene como decía un impacto muy importante en el estudio académico de la desigualdad y por tanto en la generación de políticas públicas y de políticas económicas para luchar contra ellas voy a insistir en preguntaros qué medidas puede tomar un eventual gobierno ahí yo creo que un escándalo social respecto a los niveles de impunidad que tiene digamos el fraude fiscal o el tener cuentas en paraísos fiscales solo recientemente hay un cierto coste político pero un cierto coste político el caso de José Manuel Soria bueno pues deja el ministerio de aquellas maneras pero sigue con su protección policial que pagan todos los ciudadanos con sus guardaespaldas y sigue con sus negocios el caso de los futbolistas que es muy llamativo digamos que no ha generado tanta indignación social como cabría esperar algo que es escandaloso es decir que alguien que ya gana muchísimo dinero que disfruta de muchos privilegios de digamos que se haya convertido en algo normal asesorarse para no pagar impuestos en España se llegó a legislar incluso para favorecer que las grandes estrellas del fútbol no pagaran impuestos la famosa ley Beckham es decir cómo podemos hacer para traer a los mejores jugadores pues no solamente pagarles sueldazos increíbles sino además ponérselo fácil para que no paguen impuestos cabría imaginar que podría haber una serie de medidas muy sensatas que contarían con cierto consenso social desde medidas administrativas hasta medidas civiles o incluso medidas en el código penal que pudieran servir para evitar los niveles de impunidad enormes que se dan claro lo de la sentencia del tribunal constitucional tiene algo de burla que es como aclaro si la amnistía fiscal es inconstitucional a toro pasado y básicamente lo único que dan es un argumento para que le digamos al ministro su amnistía fiscal fueste anticonstitucional y lo que tú quieras y fue una amnistía fiscal malísima pero ahí está y sirvió para que un montón de gente digamos regularizara todo lo que estaba robando al 3% bueno el caso de Grecia es paradigmático es que claro cuando cuando Barofakis llega al poder se encuentra con que Grecia necesita 80.000 millones de euros para pagar la deuda acumulada por los gobiernos conservador y socialista eran boscaros y además ellos sí que tenían la lista falchani y les habían entregado la lista de 2059 que creo que eran defraudadores fiscales griegos pero es que luego según las cifras de la propia prensa suiza es que esos 80.000 millones de euros que necesitaba Grecia y por la que la fue estrangulada por la Unión Europea ¿dónde estaban? Estaban en Suiza o sea se los habían llevado a Suiza y eso era tan público como que hay diarios suizos que lo han publicado tal cual le importó a alguna autoridad económica europea eso no estrangularon a Suiza igualmente para Grecia y que ocurre con Suiza que ya en el año 2010 había compromiso de que Suiza no tuviera secreto bancario y estamos a las puertas ya en 2018 y Suiza sigue manteniendo el secreto bancario es decir cuando hablamos de qué medidas se pueden tomar es que los gobiernos en Europa no han hecho presión desde la Unión Europea para romper el secreto bancario suizo en cambio Estados Unidos es paradigmático cuando la Unión de Bancas Suizas empezó a enviar delegados a Estados Unidos para aconsejar a los grandes potentados norteamericanos que no defraudasen en las Islas Vírgenes o en Delaware sino que se lo llevasen a Suiza y les pilló el IRS la hacienda norteamericana y la amenaza del gobierno de Estados Unidos a Suiza fue tan grande que prácticamente les amenazaban con destruir la economía suiza que la UBS tuvo que dar los nombres de los defraudadores pero ha sido el único caso Estados Unidos en Suiza aunque se levante que es imprescindible que se levante el secreto bancario ya han encontrado un mecanismo perfectamente diseñado para que aparezcan sociedades todas sociedades of short entonces por mucho que nos levante el secreto bancario después hay que ir a investigar a paraísos fiscales para conocer eso pero tenemos algo incluso muy cercano aquí que es el día 5 el día 5 sabéis la semana que viene sí el martes en esa lista se han excluido a los países europeos entonces ¿qué es lo que ocurre? que el juego que tenemos con holandeses e irlandeses eso va a seguir completamente vigente una de dos es que esa lista no me voy a reír de ella es un avance pero esa lista está muy coja los criterios son un avance la lista veremos lo que vamos a hacer claro yo creo que hay muchas cosas pero primero tenemos que entender cuál es la naturaleza del dinero que se mueve y cómo se mueve con los paraísos fiscales lo que sí vemos es que el 45% de los beneficios de las grandes empresas se declaran en paraísos fiscales y más de la mitad del comercio mundial pasa por un paraíso fiscal entonces es verdad que el secreto bancario y la opacidad es un problema pero también hay una especie de demagogia en pensar que sólo ese es el problema que la opacidad y el secretismo son el único problema en realidad uno de los grandes problemas es cómo las grandes corporaciones crean estructuras su modelo de negocio no alrededor de dónde están realizando sus operaciones reales tangibles y sustanciales sino realmente alrededor de estas estructuras en paraísos fiscales entonces uno de los pasos evidentes además de tener una lista negra de paraísos fiscales objetiva es poder tener información real sobre lo que las grandes empresas están haciendo en todos los países donde están operando y que podamos ver si realmente tienen esas estructuras en paraísos fiscales sin tener ningún trabajador detrás cuando Pilar contaba lo de Nueva York me recordaba cuando uno de mis compañeros llamó a una de estas sociedades offshore en un paraíso fiscal y dijo yo soy un estudiante me gustaría enviarles mi currículum denme la dirección y dice no, no, aquí no aquí no hay nada esto no es más que una dirección postal y esa es la realidad de los paraísos fiscales son auténticas sociedades en cascada pero son cascarones vacíos no hay nada y ahí no es un problema de opacidad ahí es un problema de leyes que están de disfunciones entre los países de cómo grandes empresas están utilizando esos resquicios esos vacíos entre las legislaciones de los paraísos fiscales y una de las cosas más interesantes por ejemplo de los Paradise Papers más allá del mordo de los nombres es cuando veíamos la historia de Nike o de Google por ejemplo o de Apple cómo le pedían a Appleby al facilitador que estaba detrás de ese escándalo que le confirmara por ejemplo que podía crear una sociedad en Jersey sin tener que tener ninguna actividad real es decir que nos demuestra que hay muchos vacíos legales que las empresas están jugando con esos vacíos legales y que además hay una intencionalidad detrás en las grandes empresas así que primer paso es obvio la transparencia de las grandes empresas que sepamos lo que pagan y dónde lo están haciendo estamos llegando al final volvemos a la regla del minuto para que todos tengáis un minuto de conclusiones empiezo contigo Eduardo tu minuto pues quería ligar la falta de información a también la falta de un estructura jurídica que permita al fin y al cabo poder articular medidas ¿por qué digo esto? porque desde el Ayuntamiento de Madrid por ejemplo intentamos hace unos cuantos meses bonificar y beneficiar a las empresas que no se acogieran a un paraíso fiscal y en cambio penalizar a que sí pero ¿qué problema hay esto cuando lo intentas articular en un documento jurídico? que no hay forma de demostrar que está en un paraíso fiscal ¿por qué? porque ¿a qué lista te acoges? a la oficial que solo tiene uno o dos países entonces no hemos podido implementarlo precisamente por eso y quería también comentar otra cosa y es que hay medidas técnicas que claro podrían ser muy radicales pero se podría decir oye ya sabemos que hay empresas del IBEX que tienen sedes en paraísos fiscales de hecho más del 80% la tienen entonces se podría decir oye o en uno o en dos años lo retiras para que le dé tiempo o te retiro la licencia o sea como una medida muy radical pero podría ser o dejas de tener acciones en la bolsa o incluso te hago una campaña que la imagen para que la imagen se acabe perjudicando que es lo que más le duele a estas empresas Bayo yo querría sobre todo hacer hincapié en la intencionalidad claro que hay una intencionalidad es que además la intencionalidad está claro claro lo que hay que hacer es demostrar hay que matar de hambre a las empresas públicas a las instituciones del Estado para demostrar que la inversión pública no funciona y que hay que pasarlo todo a la inversión privada entonces para matar de hambre realmente a las los servicios públicos el sistema retirar sus ingresos y retirar sus ingresos cuando consigues que las sociedades no estén pagando casi impuestos en España es un descaro como son los asalariados los que tenemos que realmente sufragar todos los servicios públicos y todas las inversiones públicas porque las empresas no lo hacen las empresas no lo hacen con la intencionalidad de demostrar que lo público no funciona y que ellos tienen que gestionarlo para enriquecerse de manera descomunal claro Susana yo creo que esta dimensión de la contratación pública que comentabas es fundamental es decir es absurdo que por un lado estemos hablando de legislar contra los paraísos fiscales y por otro lado con el dinero de los ciudadanos estemos premiando en cierta medida a empresas que tienen al menos un comportamiento fiscal poco responsable y es un paso muy importante aquí y también en los organismos internacionales el Banco Europeo de Inversiones está ahora con la presión también internacional tratando de poner en marcha esos cambios veremos donde llega pero para mí por absurdo que parezca el primer paso es una definición de paraísos fiscales y una definición de paraísos fiscales te lleva a una lista objetiva te lleva a una lista sin injerencias políticas y te lleva luego a poder poner en marcha sanciones y contramedidas sin eso es absurdo vamos a estar jugando todo el rato al gato y al ratón así que al final volvemos otra vez al punto de partida el de la voluntad política creo que hemos ganado la batalla de la opinión pública hay una sensación de que los paraísos fiscales nos afectan a todos ahora tenemos que ganar esa batalla de la opinión política realmente y de la acción política sobre todo entonces Susana Pilar como dice Susana hemos ganado la batalla de la opinión pública es decir ha costado mucho llegar al momento en el que estamos en el que la opinión pública incluso los periodistas pudiéramos explicar qué implica que se opere en paraísos fiscales pero las cifras van más allá de los casos concretos como decíamos que hemos ido contando es decir cuando dice Intermont que la mitad del comercio mundial se mueve por paraísos fiscales oiga esto ya es un problema mayor yo aprovecho para recomendar un libro que es el de Offshore de John Uri que explica esto no son como digo casos concretos hay una deslocalización mundial de la riqueza y esto tiene que ver con la pérdida de soberanía de los gobiernos tiene que ver con la desigualdad tiene que ver con la pérdida de derechos de los trabajadores y esto tiene que ver con el día a día de cada uno de los ciudadanos entonces yo creo que hay que aprovechar para elevar el debate hablar de esa deslocalización de absolutamente todo de la economía y pasando por el ocio y exigir medidas concretas como decíamos obligar a las empresas que operen en paraísos fiscales a que esas operaciones sean absolutamente transparentes es por un lado una necesidad de transparencia pero además hay digamos determinados indicios que lógicamente te llevan a pensar que aquello no tiene más que un ánimo un ánimo de defraudar de camuflar y de que el dinero vaya a parar digamos a manos dudosas y ahí está el trabajo que tenemos que hacer pero la opinión pública está bueno sí pero desde luego en los gobiernos no las sanciones a las a las a los paraísos fiscales que supuestamente van a aparecer en la lista del día 5 no se ha llegado a un acuerdo sobre cuáles son las sanciones entonces si tú generas sociedades sin actividad pues ya lo tienes servido más claro no puede ser o sea que tampoco hay que tampoco hay que legislar tanto tampoco es tan no es difícil seguramente es difícil porque hay muchas trabas gracias Manuel Iván bueno yo se han dado diferentes soluciones diferentes medidas a lo largo de la del programa yo me voy a centrar en una exclusivamente porque creo que es relevante y que permitiría poner encima de la mesa o resolver varios problemas de los que hemos estado hablando yo creo que hace falta un registro financiero mundial de la misma manera que tenemos un registro de la propiedad donde todos podemos entrar y es público y podemos ver a quien pertenece esta finca y esto se hace precisamente en el siglo XIX para poder controlar esa riqueza y como bueno para poder controlar en el término y en la concepción del siglo XIX pero para poder controlar al fin y al cabo dado que ahora mismo la riqueza no solo no es principalmente en tierras o en inmuebles sino que también hay una gran proporción de riqueza financiera es necesario que se genere un registro financiero mundial donde se pongan con nombres y apellidos donde están todos esos activos financieros esto se puede tomar medidas tanto bilateralmente es decir España podría empezar a legislar en estos momentos como a nivel internacional en la Unión Europea o en la OCDE hay suficiente evidencia empírica como para implementarlo Muchísimas gracias Iván Muchísimas gracias a los seis seguiremos hablando de los temas de los que otros no hablan tanto o no hablan de la misma forma aquí la próxima semana en Fora Pache Hasta pronto ¡Gracias! Gracias